¡Apárense todas, chicas! Quiero que sientan energía hoy. Yo ya se me puso la piel chinita. ¿Vamos? ¡Muévanse! ¡Son los aerobis de la mañana! ¡No, muévete! ¡Vamos, destiren los brazos! ¡Vámonos! ¡Ayúdame a mover a estas mujeres! ¡Hora arriba! ¡Rinche! ¡Aplójense, mujeres! ¡Tienen cuatro tequilas! ¡Enfrente! ¿Por qué les digo que bailen? Porque la única forma de mover, ¡ay, híjole! Después de estos dos años... ¡Respiren un dos! ¡Otra vez! ¡Respiren un dos! ¡No las escucho! ¡Respiren un dos! ¿Les parece que ya dejamos atrás? Ya, todo es... Es que la pandemia... Es que... Oye, el trabajo es que no consigo, es que la pandemia... ¡Todo es la pandemia! ¡Todo! ¡Todo! Y quiero que piensen hoy... ¿Qué nos dejó la pandemia? Yo me di cuenta que no necesito ni unos zapatos más, ni una bolsa más, ni un vestido más... Te pones una pasminita y ya cambiaste, ¿no? ¿No antes tenías que ver, no? ¿Cuántas cosas? En mi casa, mi chancla, se dieron cuenta que estaba en mi casa. Mis tacones pensaron que me fui de viaje. Hoy quiero que hagamos entre Caro y yo... ¡Ay, que se relaje! Van a tener un coctel de emociones, van a llorar... Van a reír, ahí traigo mis clínex, mi asistente cardiovascular. Les va a caer el 20. De repente van a sentir pedradas. Son monedas de chocolate, de oro que llegan a su vida. Yo no soy más sabia que ustedes. Bueno, el martes cumplí 55. Y para mí estar aquí me da emoción. Esperar dos años, el martes que estaba, ahorita que estaba atrás del escenario, yo no me pongo nerviosa. Yo me pongo emocionada. Cambien lo que sea. ¿Ay, qué nervios? No, sentí el corazón aquí, pero de emoción. De estar con ustedes, de tocar corazones, de sacudir su alma. Que hoy se vayan con lo que dice Caro Angarita, y lo que dice Ale Velasco. Bien, hijo, y les van a caer. Y que dejen, dejemos el papel de ser víctimas. Hoy vamos a hablar de siete poderes. Y vamos a estar, Caro y yo, diciendo, un poder ella, un poder yo, vamos a ser dinámicas. Vamos a hablar del primer poder. Y este primer poder, ¿quién tiene el poder de ponerlas de malas? Díganme. El jefe, la jefa, el novio, los hijos. Échense, échense, quéjense, ahorita se pueden quejar, quéjense. Ay, sí, ahora todas calladitas, ¿eh? Y les voy a decir algo. Escuchen esto. Nadie tiene el poder de ponerlas ni de malas ni de buenas. Nadie. Perdón, cuando tu esposo te dice, es que me pusiste. No, yo no tengo nada de poderte a ti. Es que mi hijo me puso. ¿Cómo por? Hoy vamos a enseñar, aprender a que nadie tiene el poder de ponernos ni malas ni de buenas. Y cuando veas que estás abrumada, para la loca de la casa, que es la mente, no vayan a pensar, la mente. La loca de la casa es la mente. Entonces empieza a pensar, no ha llegado mi marido, ¿por qué? ¿Quién sabe qué? Para la mi chava, para la mi chava. Pobre mente, pobre espalda, pobre cuerpo. Por eso el cuerpo grita, lo que alma calla. Entonces ahorita van a gritar mucho, ¿les parece? ¿Sí saben qué significa sororidad? ¿De dónde viene? Sí, porque todos así, sororidadi, sororidadi. Sororidad viene de sorela, de hermandad en italiano. Fue acuñado por una mexicana, por mil novecientos cincuenta y tantos, y hasta ahorita está. Tenemos que ser sorelas. Nada que juntas ni difuntas. Ayudémonos. Ay, sí, mira, porque con ese cuerpecito, por eso el jefe. ¿Tú qué sabes? ¿Cómo le he echado ganitas de otra forma? ¡Mamá! ¿Tú qué sabes? ¿Pero ves una guapa? Oye, ¿ves una guapa con cuerpazo? ¿Seguro? Ya. Por favor, párate. Cuando, si hay una señora que trae un vestido así y se le sale todo, ¡qué bárbara! ¡Felicidades! ¡Qué autoestima! Yo ni bikini me pongo. Y fui a Acapulco y una con un bikini. Y yo dije, ¡qué autoestima! ¡Me cae! Eso tenemos que valorar. Y te lo juro, cuando leí esto, cada vez que voy a criticar, yo, no, Alejandra, no, Alejandra, no critiques. Todo el rato va a estar, no, no, no. Ella se ríe, no porque critique. ¿Cómo crees? No. Aquí tengo, hay unas tarjetitas, ¿sí? De la famosa soy yo. Y les voy a dar una, soy yo. Y vas a leer algo que dice atrás. Soy yo, soy una mujer, di lo que quieras. Trabajadora. ¡Yes! Soy yo una mujer. Honesta. Soy yo una mujer. ¿Lé lo que dice atrás? ¿Qué te tocó? Rápido. Amorosa. Si no eres amorosa, sea amorosa. ¿Soy una mujer? 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 Previsora. Lo que está diciendo Caro es prever. En serio, observen qué te pone nerviosa. A mí algo que me pone nerviosa es oír una música muy fuerte. Yo tengo una sensibilidad. Ahorita vamos a oír la música porque es la única forma que puedo tocar su corazón y sacudir su alma. Ahorita vamos a oír la música fuerte. No sé si... Porque de repente necesito que nos conectemos. Y parte del poder del equilibrio que la verdad cuando tomé esta foto me costó mucho trabajo ponerlas. Fer y yo estábamos en Acapulco. Espérate, no me quedo, no me quedo, no me quedo. ¿Qué hacemos? Y esto es de una libélula. Libélula, amo las libélulas. Vienen de libela, de equilibrio. No es como Nemo que con su aletita le hacía y nadaba. No. Aquí si la libélula no tiene perfectamente estiradas sus alas y perfectamente equilibradas no le hace. Yo soy una mujer ¿qué te tocó? Decidida. Yo soy una mujer ¿qué te toca a ti? Yo soy una mujer Yo soy una mujer ¡Hablen! Soy una mujer honesta. Agradecida. ¿Soy una mujer? Leal. ¿Soy una mujer? Fuerte. ¿Soy una mujer? Íntegra. Feliz. ¿Soy una mujer? Dí lo que quieras, lo que quieras. Le estoy dando la tarjeta para que las puedan poner porque tenemos una sorpresa. A mí me gustan las sorpresas. ¿A ustedes les gustan las sorpresas? Sí. Dicen que hay que tener una cartera roja ¿no es cierto? Muchas veces la gente tiene su dinero en una cosmetiquera. Si quieres que llegue tu dinero ten una billetera como tenían los abuelos no el monedero que las abuelas se los ponían aquí ¿se acuerdan? Así que para las que están en streaming allá les digo aquí. todas abajo de sus sillas van a tener un regalo. ¿Vamos a ver qué hay abajo de sus sillas? ¡Todas! ¡Reaccionen! Ábranla por favor. Ya hay un espejo. Silencio, silencio. Todas calladitas. Y volteen a ver esta belleza que está enfrente de su espejo. Si se pueden quitar el tapabocas por un segundo quítenselo. Ok, quítense el tapabocas por a ustedes nada más y véanse en su cara. Silencio todas. Y vean esa belleza que está enfrente. Suéltense el cabello las que tienen el cabello. Silencio, silencio. ¿Cómo se ven? Dejen de verse las arrugas. Dejen de corregir los ojos. Es que ya veo a una, ¿eh? Así. No, a ver. Respiren hondo. Y quiero que a partir de ahora amen a esa mujer que está enfrente de tu espejo. Cada vez que te critiques dejen de verse las arrugas chihuahua. Es que en serio, estamos bien. Véanse en el espejo porque te ves ah, ya tengo una arruga, ya tengo las celulites. Véanse y ámanse tal como están. Silencio todas. Véanse, quiero que se concentren en el espejo que está enfrente de ustedes. Y cada mañana que se despierten, quírense, ámense, dejen de criticarse, dejen de ser viejas histéricas por todo. Si están en sus días se aguantan. Nadie tiene el poder, nadie, o sea, su familia no tiene la culpa que estés que estés en tus días que no soportas a tu vecina, nada. La única que tienes que ver es así y les voy a dar un tip. Pongan color a su vida, póngase ropa alegre, póngase vies alegres, cómprense unos lentes bonitos, no de viejita, porque hay unos que están viendo aquí como de viejita. Cuando cumples 45 vas a empezar a ver. Entonces cada vez que tengan aquí, véanse, tenganlo en su bolsa, vean aquí y tengan aquí por lo menos un billete de 200 pesos, por lo menos. Si pueden un quinientón sería muy bueno. Si les llega uno de mil, esos rositas o azulitos me gustan. Ténganlo ahí porque les va a quitar de una emergencia y no te vas a sentir que no tienes dinero. ¿Y hoy qué te quiero dejar con esto? Quiero que seas una mujer abundante, quiero que se use una mujer alegre, quiero que equilibres tu vida, que primero mujer y después mamá, primero mujer y después hija, primero mujer y después trabajadora, perdón. Primero mujer, porque si estoy yo bien voy a hacer todo maravillosamente. Yo el martes me acuerdo que me fui a Pachucada a una conferencia de día y regreso, yo duermo normalmente ocho horas, si puedo un poquito más, me duermo con Jorge Benito, me pongo la pijama desde las ocho de la noche, o sea, si ya llegué me la pongo, si puedo, y me baño en la noche, me relajo, paro a la loca de la casa y ese día estaba muy ansiosa específicamente ese día y dormí muy mal, me desperté a las cinco y media de la mañana, no había dormido bien, no les cuento cómo estaba a las cuatro de la tarde, llegué a echar una piltrafa a mi casa, pude dormir un ratito porque me iba a cenar, pero dije, híjole, ¿cómo aguantan las mujeres que duerman cuatro horas? yo me piden tres deseos, o sea, tres deseos porque estoy de malas, entonces, ¿cómo podemos equilibrar nuestro tiempo? Primero mujer, primero tú, si hoy estás con mil cosas no te pongas a dieta, yo no creo en las dietas, cuídate tú, ve una serie, ríete con las series, leo, lean diez minutos, yo sé que en la noche dices, me vale, yo ni el face, ni el face, ¿no? Tiempo para ti, cada vez que veas, ¿qué voy a hacer para mí? Ustedes hacen ejercicio, haz en la mano quien hace ejercicio, la que no hace ejercicio es que no me da tiempo, Ale, a mí me encanta el padel tenis, me encanta, me choca estar como mensa en la caminadora, a mí, hay gente que nos gusta correr por la pelota, hay gente que le gusta estar, me cae que no, dice mi marido, yo pensaba que te gustaba el gym, no, me choca, pero hay que cuidar, en su agenda pongan, por lo menos dos veces a la semana que lo que quieras, o si sales a caminar con el perro y así, lo que hagas, hazla feliz, vete al espejo hoy, mañana, sonríe, no te critiques, porque siempre ese pensamiento lo tenemos todo el día, ¿cómo podemos ser, cómo harías tu mujer, díganme, para equilibrar tu vida? Dormir como decía, caro mejor, comer mejor, ¿qué más? Divertirte, el otro día, el día de mi cumpleaños, el otro día fue con mi mamá al cine las dos, digo mamá, gracias por rentarme todo el cine, éramos las únicas dos, esto estaba padrísimo, porque mi mamá de 80 años, ¿no? platica y platica y platica en el cine, pero qué te importa si no hay nadie, entonces me comentaba, entonces estuvo padrísimo, a mí por ejemplo me encantan los conciertos, hoy les digo que voy a empezar a ir a conciertos, me fascinan, me fascina la música, me fascina, viajar me fascina, pero ahorita, ahorita me voy a Durango porque mañana doy conferencias, viajes medio locos, pero me fascina, rompamos el hielo, ríete de las babosadas, ríete de la vida, hay tantas cosas que nos ponen, no te pasa que de la pacha, ay yo creo que en la noche el cuello, no es el cuello mi reina, algo te dormiste, y estás, ay no sé qué me pasó amiga, no sé, pero yo creo que, o algo que no quiero, algo que me encantó, que dijiste, que comuniquen lo que no les parece, que digan lo que piensas, puede resultar ahorita, capaz que no, quiero que brille, aviéntate, arriesgate, las mujeres, porque algo que me decía, falta el creer ti que es el último punto de que creas en ti, y lo vamos a trabajar Caro y yo todo este momento, créetela, me acuerdo una vez que me encuentro una cuata, sangrona del primaria, ay es que te ve más chaparrita, le digo si hay tacones, ay te vi que saliste con lores de mola, sí, sí, pero yo nunca me subo un kilo de tortillas, eso sí les digo, porque te subes un kilo de tortillas, ¿no? o de ladrillos, pero me gustan las tortillas, te quieres subir el kilo de tortillas, estás, que te estás moviendo así, o no es cierto, ya le dieron el puesto a alguien y, bueno estaré licenciada, además por un puesto, luego le dicen a Lucío, ya les igual así, pues así soy, es otro que cuando entrevisté a 65 mujeres en sororidad, me di cuenta que hay que ser auténtica, ser tú, si eres divertida, sé divertida, si piensan que, porque tomas, pues no tomes para que no piensen que, sí, porque luego piensan que porque tomas estás divertida, yo no necesito del alcohol, que un tequilita de repente, ¿por qué no? ¿no es cierto? Nunca antes de una conferencia me tomo una cerveza, nada, nunca, no, porque, ¿para qué quieres que me acerque y? No, ¿qué significan los brazos cruzados? Tanta, la comunicación no verbal es, no pasa comunicación, abran, quieren conseguir una negociación, abran la comunicación, y la otra sí, no descruzo los brazos, fíjate, no los descruzo, es inconsciente, ¿quieres hablar con tu esposo? ¿y ahora qué quieres? ¿o con tu hijo? Dime, si es necesario que veas videos y te rías de videos, ve videos para que te rías, estás enchilada, estás enchilada significa el enojo, ¿te acuerdas? Es que estamos viendo el idioma mexicano, estás enchilada, pues ríete, ríete de la vida, no le des el poder de otro de ponerte en balas, ¿cómo se sintieron ahorita? Ahora vamos a hacer el poder del anclaje, cuando hicimos el poder del anclaje, decían, ¿por qué un ancla? me decía Caro, un ancla, decía, Ale está loca, si el ancla nos ancla, nos arrastra para el piso, no nos deja avanzar, ¿por qué hay un poder que es el poder del anclaje? Y me dio la explicación de lo que les va a contar ahora, que es maravillosa. es que el anclaje puede ser positiva o negativa, en este momento es estar aquí y ahora, en este momento, ¿qué me estoy viviendo ahora? No, chinga, dejé la cafetera prendida, mi hijo ya va a salir, híjole, que su abuela pase por él. Y luego, las que estamos casadas, queremos que nuestro esposo sea nuestro hijo. Y la otra, sí, jajajaja. Nada más te aviso que tu esposo no es tu hijo y deja de estarlos mandando a todos. Ellos no se le hacen natural, el lunes que no llegó mi muchacha, me dice mi marido, ya te ayudé a hacer la cocina. Y yo le dije, no me ayudaste, es tu casa y es la mía. ¿No? Y el lunes que tuve muchísimas cosas de puro festejo, el martes de puro festejo y demás, bueno, empecé desde el lunes, pero no desde la semana pasada, es que yo festejo como la revolución una semana antes y cuatro después. Y este, y dejé a propósito los trastes no hechos, bueno, las cacerolas, porque dicen, yo lavé mi plato y me, sí, pero hay cacerolas, hay sartenes, ¿no? Hay cucharones, y uno de mis hijos, Rodrigo, el otro, mandó una foto como diciendo, oye, ¿por qué no? Para que se den cuenta que también eso lavo yo si no está la muchacha que me ayude. Y queremos ser como seas tú, todo, busquen ayuda en casa. Busquen ayuda que alguien sea para que de repente tengas el momento de poder anclarte. Si estás muy abrumada, en serio, te agarras el coche, párate. O vete al baño, pon a Jorge Benito tres minutos, y van a decir esta tierra ya se enfermó del estómago, ¿verdad? Pero párate, un momentito así y respiremos por la nariz, saquemos el aire por la boca, eso es un anclaje, el respirar. Pero muchas veces las mujeres, o el ser humano respira así, miren. Me acabo de enterar de una muy querida amiga, yo creo que es de mis mejores amigas, tanatóloga, por cierto, estamos haciendo un taller de tanatología porque esos anclados, estas muertes, duelos, te mueven de tu vida. Y esta amiga muy querida me dijo, es que me acaban de detectar cáncer en el seno. Muy amiga, o sea, muy. Amiga, te escucho. Me dijo, me van a decir que seguro es esto pero no me lo han dicho, pero estoy nerviosa y estaba futureando, espérate, pero es cáncer. Ya te dijeron que yo creo que sí. ¿Qué tienes miedo? Empiecen a desmenuzar sus miedos y el anclaje es para decir, a ver, ¿qué me pasa hoy? ¿Por qué me está doliendo la cabeza? ¿Por qué el cuello? ¿No le dije a mi esposo lo que le quería decir y tengo uno en la garganta? Hagan comunicación asertiva. ¿Qué es la asertividad? No decir lo que se piensa sino pensar lo que se dice. Bueno, porque soy tu amigo te voy a decir ¿Cómo por? ¿Quién te dijo? Bueno, porque soy tu hermano te voy a decir ¿Cómo por? Hay veces que no queremos que nos digas. Cuando yo quiero que me lo digas yo te digo. Pero la gente te dice, entonces, muchas veces necesitamos desde nuestro propio ancla para pararte. A mí me pasó un día regresando de Europa, choqué, pero de una forma muy tonta pero no sabía. A ver, tenía otro horario. ¿Cómo agarro el coche? Estaba ida. ¿No les ha pasado que de repente estás así y de repente te vas por el otro camino y dices o como me pasó para venir aquí que le dije a mi chofer le mandé que íbamos al Hyatt pero yo venía de una junta y le digo bueno, nos vamos al Hilton. Pues imagínense porque el güey decía lo que había escrito y el de él decía otro. entonces el otro el de ese derecho y el mío a la izquierda pero estaba tan abrumada porque yo tenía que salirme de mi casa para irme a Durango y regresar mañana en la noche que tenía que preparar muchas cosas. Párate. Respira. Imagínense que estamos aquí en este lindo este paisaje. Se parece al paisaje de Lake Louise. Es el mejor paisaje. o que la que están sentadas bien sentadas hay lugar en el piso hay lugar mi reina hay lugar aprovechen no les van a hacer masajito nada más van a estar en el piso pongan las manos de lado ok espérense con la música respiren hondo por la nariz saquen el aire por la boca hazla caro todas todas ¿sale? Empezamos con la música imagínense que estamos en un barco todas con los ojos cerrados y el corazón abierto estamos en un barco increíble hay una tranquilidad en este barco respiren hondo por la nariz estamos empezando el 2020 ay está padrísimo dicen que el 2020 va a traer cosas muy buenas ay estamos en nuestro barco en las islas griegas ay estamos bien contentas conseguimos un chico que nos lleva en el barco estás bien contenta te está yendo te está yendo súper bien en un súper banco no hombre estás con un muy buen puesto te están cerrando el ojo para otro te dan vacaciones estás pero bien contenta pero emocionada estás enamorada ay estás muy feliz híjole como que se empiece a poner peligroso esto ay no pero está bien está bien todo dicen que puede pasar algo pero no pasa nada pero de repente empezamos a ver que algo está mal ¿qué pasa? ay me empiezo a poner nerviosa la gente se empieza a enfermar estoy asustada estoy nerviosa mi barco se está moviendo ha muerto alguien cada vez más cercano estoy muy preocupada parece que las cosas se están calmando no pero sigue esto nada tiene el poder de ponerme ni de malas ni de buenas yo voy a estar bien voy a disfrutar mi momento mi aquí mi ahora ay ya es mucho tiempo se sigue moviendo el barco respiro hondo veo una luz yo sé que después de una noche oscura de una tormenta viene la calma ay pero la veo todavía lejos estoy muy angustiada no quiero salir a ningún lado no quiero estar mal pero sé que yo tengo esa habilidad tengo el poder de parar a mi mente y las cosas tienen que cambiar por lo menos desde mi trinchera desde mi familia desde mí estoy más tranquila han pasado dos años nunca pensé haber aprendido tanto de estos dos años vamos moviendo los dedos de las manos los dedos de los pies nos vamos a estirar vamos a abrir los ojos y yo te quiero decir tú eres la capitana de tu propio barco puede pasar el COVID puede ser la puedes tener pérdidas pero nadie tiene el control de tu vida ni una enfermedad ni un divorcio ni un duelo ni una muerte nada la única eres tú yo ya veo la luz en ese camino y hoy estamos aquí reunidas juntas gente cercana a mí se murieron yo también me dio el COVID pero ¿saben una cosa? fueron las tres mejores semanas de mi vida fue una montaña de emociones pero estaba conmigo porque nunca estoy sola cuando estoy conmigo escribí lo que hace mucho no escribía y hoy soy la mujer que soy a mis 55 años gracias a lo que acaba de pasar no sé si termine esto pronto pero lo que sí sé que terminó para mí y espero que termine para ustedes y que hoy tengan ese poder de decir si se puede si lo logro si yo no logré esta chaparrita que me decían te puedes tardar 10, 20, 30 años pero lo puedes lograr y hoy quiero con esta conferencia con Caro y conmigo que la recuerdes porque hoy yo la recordaré desde lo más profundo de mi corazón haber dejado dos años de dar conferencias lo que más amo y estar aquí lo bendigo lo agradezco si se te puso la piel chinita es porque logré tocar tu corazón y sacudir tu alma porque por algo yo nací el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer para tocar ese corazón muchas gracias gracias chicas ahora si las que estaban dormidas siéntense chicas que sintieron que sintieron a ver Caro que sentiste delicioso estaba feliz no están así como que como que pareces que su cuerpo se separa de ti quien quiere un asistente cardiovascular o sea los Kleenex que sintieron me pueden decir que sintieron que sentiste dime una cosa quiero que me digan una cosa que sintieron fortaleza amor liberación ya el poder de la reinvención a ver imagínense yo lo que más me daba profesionalmente eran las conferencias y de repente la última que di fue el 7 de marzo del 2020 en San Cristóbal de las Casas imagínense para mí que amo esto pues me reinventé di 39 webinars las mujeres estaban en la locura hice el taller con el COVID hice el taller de vuela que en 21 días con fábulas con canciones con series empiezas a cambiar tú o sea empecé a hacer me reinventé estaba preocupada sí pero mejor me ocupé y empecé a trabajar ahorita me platicábamos con Olivia que me decía es que yo estoy encerrada entonces ver a la gente no sé pero ustedes entonces yo ver a la gente ahorita no puedo abrazar a todo el mundo porque también tengo que cuidar a mis papás que tienen 80 años y a mi esposo pero híjole por lo menos pompazo ¿no? por lo menos pompazo no sé platicarte reírte vuelvan a ver a sus amigas yo las próximas dos semanas sigo con festejos y veo a mis amigas y ya estoy el lunes y el martes no sé qué véanlas ríanse reinventate empieza a hacer la comunicación interpersonal porque hace ahora sí que muchas veces hace 10 kilos que no te veía ¿no es cierto? ay ya subió el peso ¿qué? ¿ya crees que no lo sabe? pero teniendo la tiendita en tu casa no sé ustedes pero ¿qué se me antoja un mango enchilado unas papitas y si te toca un marido antojadizo como el mío que en un jueves se pone unas papitas con chile tú ok ¿cómo podemos dejar el pasado atrás? como decía Caro el presente es un regalo haciendo si tienen una liga si se pueden poner una liga del cabello en su casa póngase una liga que sea bonita ¿no? porque si no así le van a ver la liga transparente y medio gacha una liga que de repente estás pensando en una cosa ponte pa ti pa ti tranquila mi chava tú ponte ya estás otra vez aquí quitarte viajar liquera de equipaje hoy seguramente ustedes vieron aquí muchos duelos y que lo están cargando busquen ayuda terapéutica un duelo es como un ancla que no te deja moverte a ningún lugar no es que se va a pasar se va a pasar porque no no se pasa si no haces terapia si no platicas si no trabajas si no haces es un lastre que lo estás cargando hay gente que ha muerto su mamá hace 10 años y siguen con la lágrima y con los ojos rojos hay gente que vivimos muy de cerca el COVID que tú dices ay no a mí no me toca si mi chava ándale tú que eres tan fuerte si te toca pero eso ya te queda atrás ahora vamos para enfrente que les deja esta dinámica que yo lo que y platicando con Caro contigo con las palabras de Caro a mí me gusta expresar esos sentimientos que estaba diciendo Alexa que decía Alexa esas emociones la otra vez no sé que estaba diciendo mi papá porque mi papá ya tiene 82 años y no camina y con lágrimas en los ojos le decía pa camina y me dice no llores si lloro chinga si lloro porque te quiero decir que me preocupas papá porque hoy si tú no te cuidas la que te va a atacar cuidándose es mi mamá y yo porque los hombres están en otro bueno no si tú sí cuídame Fer sí sí cuídame cuando sea así pero estamos pendientes entonces si de repente quieres decir algo y con tu jefe si te le salen las lágrimas pues que se te salgan las lágrimas porque luego uno llora ahorita el mundo fue como un tsunami por eso lo sintieron cuando oí esta canción hice esta dinámica que tengo un libro de duelo de niños dije esta dinámica es perfecta para este momento porque todo mundo todas sufrimos en mayor y menor medida lo que pasó todas porque antes con la influencia me acuerdo cuando fue la influencia que fue a grabar a Discovery con Colombia yo dije me van a ver como la apestada porque la influencia era en México no en Colombia no los colombianos por eso los amos porque llegué a las casas y como si nada sin tapar o sea muy lindos aquí todo mundo o sea todo el planeta se movió todo la gente que tiene problemas de sueño alguien que tenga problemas de sueño que no duerma el inconsciente le está diciendo soluciona algo porque cuando tú te duermes lo que estamos haciendo Karo y yo aquí es despertar el inconsciente como decía el piloto automático llegas te tomas el café no es decir y en la noche algo pasó ¿quién me dijo que no durmía? ¿tú no estás durmiendo? ¿tuviste algún duelo? ¿qué duelo tuviste? ¿me puedes decir? ¿quién? no te doy el micrófono porque no porque hace cinco años tu mamá tu papá cinco años y siguen con sus ojitos rojos ¿ya trabajaste? ¿ya hiciste terapia? pues sígueme mi reina ¿sí? porque no es lo mismo tener una herida abierta y que te caiga limón ¿sí? a y ¡uy! te arde a que está cicatrizada te cae limón pues ahí no pasó nada trabájenlo platíquenlo alguien que sufrió algún duelo que lo quiera compartir y hasta se estira ¿nadie? ¿sí? ¿quién? ¿tu papá? pero hay gente que lo sigue llorando hoy trabajen en sus duelos si pueden tomar terapia en la agenda debe estar la terapia alcen la mano ¿quién toma terapia? psicológica si tienes problemas con tu esposo hagan algo terapéutico porque como dice una amiga allá afuera hay el outlet no todo mundo tiene la suerte de casarse con su con su este el amor de su vida que era tu compañero de prepa ¿no? ¿no era tu compañero de prepa? de universidad no todo mundo el mío ya está en paz descanse pero no todo mundo tiene esa suerte bueno es lo bueno que mi marido salió bueno pero dicen que allá afuera es como el outlet ¿no? que de repente dices ¡ay! está lindo es como una garrita ¡ay! ¡qué linda! échele ganas hay unos que no valen la pena pues no le echen ganas pero reinventate si eres si te dicen tus hijos ¡ay mamá! escúchate luego nuestros hijos son nuestros más grandes jueces y no nos gusta cuando nos dicen cosas pero lo que te dice el esposo ¡ah! es que tú consientes más a uno que a otro fíjate lo que te dicen escúchalo lo que te dicen tus hijos mamá es que no me haces caso a mí si te está diciendo no te haces caso a mí es porque le estás haciendo más caso al otro escuchen escuchen tu compañera de trabajo y acuérdense siempre con la asertividad para terminar lo que les quiero decir que creas en ti que creas que cada vez que tú la loca de la mente te dice que no lo vas a hacer el que riesga gana el querer es poder nosotras podemos lograr y si yo dije que iba a estar en el Auditorio Nacional me tardé 10 o 20 bueno como 25 años lo logré las cosas se tardan mis chavas las jóvenes se tardan poco a poco sé tenaz sé persistente ay soy un no lo que tienes que pensar en tu cosa es que eres tenaz ay esta no para no pares hazlo pero primero tú y para terminar quiero que pongamos esta canción y que bailemos porque hoy yo me siento viva tú te sientes viva hasta la piel chinita se me pone fuerte fuego aplaudan y ve sentirme vivo sentirme vivo sentirme vivo sentirme vivo sentirme vivo bien arriba las manos arriba 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 fuego fuego sentirme vivo sentirme vivo sentirme vivo gracias gracias que Dios la bendiga y mucho éxito y mucha salud gracias